... Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos en el UCL Stadium para acompañarles con una buena cuota de fútbol. Le falta muy poco para que arranquemos el partido. Soy Fernando Palomo y en esta cabina, como siempre, acompañado por la leyenda Mario Alberto Kempes. Estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante. Estados Unidos contra Brasil. ¿Qué decían con nosotros en la pantalla de EA Sport? Realmente tenemos por delante un partido espectacular. Son ocho lo que quedan. Parece buena. Con el arma abierto, sin nadie que resguardarlo. Un gol extremadamente fácil. Sí, por eso no haces eso. No haces eso a alguien. ¿Qué diablos? Yo. Oh, qué malo. Voy a creer el error que acaba de dejar este arquero, comprometiendo a su equipo una jugada increíble. Lo que acabamos de presenciar. Ha cedido así un gol al contrario imperdorable. Ahora tiene la pelota. Y ahora viene lo bueno. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Arizona de nuevo! ¡No, jugador! ¡Qué manera de definirle! Quedó fácil una mancita. Bueno, señor, el cinto termina en el pate. Es milagroso, ¿eh? Bueno, también es gracias a los arqueros. ¿Varán generar peligro ahora que tiene la pelota? ¡No, no, no, no! ¡Buen corte justo a tiempo! ¡Buen corte justo! I can't even be mad at that. ¿Dale am I going? ¿Dale am I? Hacen ellos en el campo que no creen que ahora van perdiendo. Ulises. Ahí logra quedarse con la pelota. Se viene el lateral. ¡Viva! La pelota que llega sin problemas. ¡Ha llegado bien al juego del contrario! Ahí lo juega Benicius. ¡Listo para el espate! ¡Ojo que la pelota sigue con vida! ¡Y lo va a flamar! ¡Ha salido bien! ¡Wow! ¡Ay, suck! ¡Neymar sacando el tiro de esquina! ¡Tiro de esquina que no genera problemas para el gol! ¡Va! Este hombre está jugando muy bien. i gotta turn up gotta turn up for the bird le van a dar la ley de la ventaja y al final no dio la ley de la ventaja Marcó tira libre la ley de la ventaja para brasil wow wow va la pelota desde el córner a la olla le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano este es el descuento goooool vini vini vinci venecio lo hizo por eso no hay que darle de un centímetro a este jugador a ver que hace ahora brasil con esta ocasión que les supone haber marcado ahí nomás la deja seguir la referí opta por el medio gran acción la pelota que se escapa por el costado y saca de manos cuanta calidad por favor mira esa elegancia este puede ser el empate cuanta calidad para sacar el balón tan cerca de las portadas de los diarios de mañana esta parecía interesante pero el rival reacciona bien dice junior ojo con esta que viene brasil con todo se perdió se perdió el empate espectacular atajada serginio best a continuación el lateral se ha llevado fácilmente esa pelota rafiña alón para vini junior vini junior goooool llegó al final lo que tanto buscaron ahí está la igualdad lo han conseguido empatar el partida defiende bien para recuperarla le están sumando un minuto al partido acá en el museo el árbitro acaba de señalar que nos vamos al descanso comienza el segundo tiempo brasil tiene la pelota ahí se vienen los brasileños atacando por la banda buena ocasión desde la pelota quieta para brasil se viene y no deja de avanzar ojo que va beneficios goooool cae el gol que nos está dando la elección nunca pero nunca y quedó por favor tanto goles que se me está escapando el marcador lleven la cuenta por favor en casa y ahí está este chico no cae este no lo pueden parar o qué esa fue buena richard lisa si no lo para lo van a ver un abrazo de gol pero ahí terminó todo rafiña alón para benny junior ahí está benicio acaba de evitar el gol se viene estados unidos armando un gran ataque ha recuperado muy bien valiente timothy wea buena recuperación gran jugada queda en posición inmejorable es mickey mouse clubhouse son 8 goles los que han anotado ya se ponen 5 a 3 a jugar al fútbol con las manos ahora ahí está richard lison atento gol se viene oh 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 oh